La compañía Endesa ha retirado el cable del litoral de la bahía a petición del ayuntamiento. El teniente de alcalde, delegado de Obras y Servicios, José Antonio Rojas, explicó que el poste que sostenía este cable a la altura del Callejón de los Fenicios fue tumbado por el temporal de principios de marzo y previamente parte del trazado que iba bajo la arena había sido desenterrado también por el oleaje. Ahora Endesa ha optado por eliminar este tramo de cableado para comenzar desde un nuevo transformador situado en la antigua colonia. Rojas señaló que sólo queda retirar por parte del ayuntamiento la protección plástica que envolvía el cable cuando iba bajo la arena, aunque el cable en sí ya se lo ha llevado Endesa. El Edil ha declarado que están muy contentos de que se haya respondido positivamente a una petición que presentaron en su día y está seguro de que los usuarios de este tramo del litoral también lo agradecerán. Hay que recordar que en verano son numerosos los usuarios de la playa de la colonia y todo el año hay personas que transitan por la costa entre Puente Mayorga y Guadarranque.